En este momento quiero contarles un poco de mi historia que viví en Cuba, estoy en la zona de Cuba un tiempo y pues tomé un seguro, entonces pues todo estuvo muy bien, les recomiendo para que ustedes tomen sus recursos antes de viajar y pues muchas gracias por todo. ¡Gracias!